Bienvenidos a Pensar Economía. Hoy vamos a hablar del equilibrio que está buscando el gobierno, sobre todo en el tema de la inflación. ¿Y qué pasa con las tarifas? Mucho se está hablando por estas horas justamente de ese tema. Ricardo, bienvenido. Sí, en realidad el gobierno lo que está haciendo es similar, podríamos decir, a lo que hizo en el año 2008, cuando recordemos, aumento muy fuerte, aumento en el precio de los alimentos a nivel mundial, acuerdo entre privados y públicos sobre el tema de alimentos, y un manejo importante de tarifas. ¿Qué hablamos de manejo de tarifas? Es decir, bueno, si tiene que comentarse una tarifa, el gobierno absorbe el costo de no aumentarla y de esa manera no incide sobre el IPC, sobre la inflación monetaria. Recordemos que hay una ley por la cual, si la inflación minorista, el IPC, sube más del 10%, eso activa una serie de aumentos y ajustes a nivel de salarios y pasividades, que obviamente se transforma en una espiral inflacionario de por sí. Entonces, en este momento, yo acá, en esta primera placa, de alguna manera, hice una comparación entre el año 2008 y el año 2010. El IPC acumulado en el año 2008, a septiembre, era de 7,63%. A septiembre. A septiembre, entre enero y septiembre del año 2008, era de 7,63%. El déficit fiscal, en ese momento, en el año cerrado, septiembre del año 2008, era de 1% del PBI. Y en el año 2010, tenemos un IPC acumulado, una inflación minorista acumulada, del orden de 5,77%. En las próximas horas se va a estar viendo los últimos datos de inflación. Y el déficit fiscal está muy parecido. Es 1,1% en el año cerrado a septiembre. Son cifras divulgadas en las últimas horas. O sea, tenemos una situación donde la inflación minorista no está tan en riesgo, o sea, no se está acercando a lo que fue el año 2008, pero donde el gobierno intenta evitar riesgos innecesarios. Ese es el punto de partida de esta política que ya se empezó a ver, Pepe, en lo que tiene que ver con las tarifas de la salud. Recordemos, la tarifa de la salud son uno de los precios tarifados que tiene la economía, donde el Poder Ejecutivo tiene injerencia. Y el Poder Ejecutivo, hace unas semanas, envió un proyecto de ley al Parlamento para dar un subsidio o un crédito fiscal a las mutualistas para que no incrementaran el costo de la cuota mutual. Eso, obviamente, tiene incidencia en el IPC. Hay costos que tienen mayor ponderación que otros. Y los servicios de salud son un costo que tiene una alta ponderación. Y el gobierno dijo, bueno, mi primer medida es saco dinero, de alguna manera, para hablarlo literalmente, saco dinero, a ustedes las mutualistas, no aumenten lo que tenían que aumentar el costo de las cuotas. Acá tenemos otro tema, y que le duele mucho a toda la gente que tiene auto y además a los que tienen transporte colectivo, a los en el campo, obviamente, que están en plena siembra de soja, se está viendo si va a haber o no un aumento en el precio de los combustibles. ANCAP debería ajustar el precio de los combustibles e incluso el directorio de ANCAP elevó al Ministerio de Economía una propuesta de subir el precio de los combustibles de 5 a 10%. Recordemos, la última referencia, en el último aumento que fue a fin del año 2009, era de un petróleo a 75 dólares por barril y un dólar a 20 pesos. Es el valor que está ahora. Estuvo más arriba durante el año, estuvo más abajo, estuvo más arriba durante el año, pero, en definitiva, el promedio de octubre del precio del petróleo es de 82 dólares, o sea, estamos hablando de 7 dólares por encima de la referencia de ANCAP, y el dólar se mantiene en el orden de los 20 pesos, o sea que ANCAP... Hoy está perdiendo plata. O sea, ANCAP necesita aumentar las tarifas o recibir, o por lo menos decir, bueno, yo absorbo ese costo mayor en mis cuentas, definitivamente, luego se va a pagar a través de, no sé, de otros costos que tenga el Estado, porque esto es el Estado, si no recupera ese dinero a través de tarifas, de alguna u otra manera se va a recuperar. Y por lo que yo sentí de autoridades de ANCAP, era probable que eso afectara sobre algunas inversiones que tenía previsto el organismo. Entonces, hay que ver si el gobierno accede a un aumento ahora en octubre, que sea menor, moderado, para no, de alguna manera, restringir las inversiones ANCAP y la situación financiera ANCAP, o si directamente el Estado decide por lo menos estar durante todo el año 2010 sin aumento en el precio de los combustibles. Esto es el precio de los combustibles, esto es del año 2008, vemos acá las subas fuertes como un año 2008 por petróleo que llegó a 147 dólares, eso no se trasladó nunca, tarifas, esos valores, fue donde el gobierno más sufrió y ANCAP más sufrió absorber esos costos, después la gran bajada de la crisis y ahora, como vemos, desde el año 2010... Una cierta estabilidad. Una estabilidad, el precio no ha variado. Aquí te vemos el precio del crudo en Nueva York, que se ha mantenido entre 70 y 80 dólares, pero en las últimas semanas se está consolidando más el petróleo por arriba de los 80 dólares, ya que una gente habla de 90 dólares, o sea que es un precio que demoró en recuperarse tras la crisis, pero, ojo que llegó a poco más de 30 dólares por barril, en el momento más álgido de la crisis, pero que de alguna manera se está recuperando y se va a recuperar en el mediano plazo porque es un bien donde hay mucha demanda y donde la oferta es finita porque es un bien no renovable. Ahora vamos a ver el precio del boleto, que es muy importante y que ha sido objeto de varios políticos oficiales del año, por lo menos hace 5 años. Recordemos que el boleto en principio tiene un subsidio de la Intendencia para lo que tiene que ver con algunas categorías. Eso por un lado. En el año 2005, no, perdón, en el año 2005 o 2007 hubo un subsidio, el fondo se llamaba el subsidio del gasol, que con el impuesto al gasol se daba un subsidio al transporte urbano para evitar subas muy importantes o subas desmedidas en el boleto. Luego, en el año 2008, mediados del 2008, el gobierno, el Ministerio de Economía, hizo un subsidio directo, puso dinero del Tesoro Nacional para darle a las compañías de transporte dinero todos los meses para evitar subas muy fuertes en el precio del boleto. Como vemos acá, desde el año 2008 en adelante ha habido una suba y en los últimos meses una estabilidad. Hoy el boleto urbano está a 17 pesos, el boleto interdepartamental está a 23 pesos ya desde hace un tiempo. Pero a ver, vamos a ver algunos temas. Yo hablaba con dirigentes del sector del transporte urbano y uno de los temas es, por el aumento que hubo en los costos salariales de septiembre y por la ecuación de costos que tienen las empresas, debería aumentar por lo menos un peso. El boleto debería ir de 17 pesos a 18 pesos. Eso lo que tiene que ver ya en lo inmediato. ¿Qué se está pasando? ¿Qué está pasando? Hay una propuesta ante la Intendencia y al Ministerio de Economía de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Avalamos este aumento en el precio del boleto? O un nuevo subsidio. O un nuevo subsidio. Eso es lo que se está evaluando ahora, hay análisis en cuanto a alguna manera dar un poco más de dinero o extender ese subsidio del año 2008, que ese subsidio se fue extendiendo, aunque siempre de una manera gradualmente en descenso del monto, y si de alguna manera se puede evitar una nueva suba en el boleto. Recordemos, yo escuchaba a alguna gente hablar de precios hasta 25 pesos que tendría que estar hoy el precio del boleto, si no hubiera sido por todos estos mecanismos. Estamos hablando de 25 pesos, serían 7 pesos más de lo que estamos hablando ahora, sería un costo bastante importante para toda la gente que anda en el transporte. Y además hay otro tema, Pepe, que tiene que ver con este nuevo sistema de transporte donde hay boletos de una hora, boletos de dos horas, donde obviamente hay gente que viaja más, o viaja en dos ómnibus, hasta en tres ómnibus. A mí me contaban que había casos de boletos de dos horas donde una persona tomó 16 ómnibus. Es un extremo, ¿no? Un fanático. Un fanático, creo que iba dos paradas, se bajaba y seguía. Pero bueno, pero en definitiva, esto, a las empresas me decía, una de las compañías me dijo, mirá, de las 100.000 personas que puede tener una unidad durante el mes, hay 70.000 boletos que se cobran. O sea, hay 30.000 que funcionan bajo este sistema. Es decir, un boleto de una hora donde la persona toma dos boletos o tres. Entonces, eso hay que compensarlo. A partir de octubre se va a empezar a medir oficialmente cuál ha sido el costo para las empresas, porque obviamente es un costo. Una cosa es que antes vos cobrabas cada viaje un boleto y ahora vos puedas tener un viaje de una hora donde la persona paga 17 pesos y puede estar viajando durante una hora. Esos son los temas que están alrededor de un precio muy sensible para la población y para la población de ingresos medios, ingresos bajos, que es el precio del boleto. Ahora vamos a ver esta boca. Muchas veces... La tarifa, la temida tarifa de UTE. La tarifa, cuando vemos esto a mí ya como que me genera cierta aprehensión. Parece como que va a dar un golpe de corriente, pero no. Exactamente, pero venimos bien, la verdad venimos bien con UTE porque recordemos que en el año 2009 tuvo que hacer tres subas en el precio de las tarifas. Mucho tenía que ver la sequía, la utilización de combustibles. Sí, exactamente. Pocos recursos hidráulicos, mucho uso de combustibles, mucho uso de petróleo que salía muy caro y finalmente a partir de la primavera del año pasado, del 2009, cuando empezó a regularizarse las precipitaciones, el UTE empezó a recuperar. Se endeudó un poco más, tuvo que tomar deuda, pero empezó a recuperar lo que era su nivel financiero, empezó a bajar los costos de generación. Me decían, habitualmente UTE tiene un costo de generación de 540 millones de dólares. Este año ya UTE reservó, y es dinero que está en el Banco Central, 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no tuvo que gastar en petróleo, porque tiene muy buenas reservas en el Río Negro. Las reservas habitualmente se hacen en los embalses de Río Negro y porque hasta ahora las lluvias han sido muy interesantes. Hay un, lo hemos hablado ya acá en Pensar Economía, hay una posibilidad de un evento de la niña que habitualmente está asociado a lluvias por debajo de lo normal, por lo menos. Entonces ya UTE tiene ese resguardo en cuanto a si hay algún problema, en cuanto a suba de costos, tiene 150 millones de dólares, ¿cómo? Para responder y no tener que ajustar los precios a la alza o incluso mantenerlos. Yo hablaba con directores de UTE y todavía no tenían claro qué iba a pasar en enero, estamos a dos meses, si en el primero de enero va a haber un aumento en el precio de la tarifa eléctrica o se va a mantener, eso ya lo tienen que discutir todavía con el Ministerio de Economía. Pero lo que tiene que ver con la electricidad, Pepe, creo que vamos a estar tranquilos. Por ahora ha cubierto, por lo menos está el cierre del año. Y por lo menos viendo los pronósticos, cada vez que vemos lluvias sabemos que con la UTE vamos a estar relativamente tranquilos. Un precio sensible también, el precio de la leche, otro precio que es tarifado, es de los pocos precios tarifados que hay actualmente, recordemos que había pan tarifado en su momento, que no desde el gobierno de Jorge Valle, hay gente que todavía cree que hay pan tarifado, no hay más. En realidad era una mentira porque el pan tarifado casi no estaba a las panaderías y en definitiva no se respetaba. Pero bueno, la leche sí, la leche común estamos hablando, ¿no? Es un producto que está tarifado, es un precio sensible. Acá estamos viendo esta raya, esta línea en blanco que vemos en la pantalla, en esta gráfica. Horizontal. Es el precio de la leche a consumo, viendo por el IPC, el precio de la leche a consumo desde enero del 2009 hasta septiembre del año 2010. Hace más de un año que, sí, un poco más de un año, que el precio de la leche está en el mismo valor, 13 pesos, ahora estaba el redondeo 13 pesos con 50, pero se ha mantenido estable. El precio de la leche al consumo se ajusta cada seis meses, en marzo y en septiembre. En septiembre el gobierno decidió mantener el precio de la leche justamente para no presionar sobre la inflación, pero acá vemos esta línea amarilla que es el precio del productor, es el precio que recibe el productor por la leche. Los precios de los lácteos en el mundo se han recuperado fuerte y el precio que recibe el productor en Uruguay se ha recuperado fuerte. Entonces hay una brecha entre lo que recibe el productor y el precio de la leche al consumo. Recordemos que mayor parte de lo que se remite va para la exportación, pero igual cuando el gobierno en septiembre de este año decidió mantener el precio al consumo igual, hubo protestas de algunos productores diciendo, bueno, ese dinero, esa leche que nosotros vendemos y que va al consumo, recibimos menos dinero de esa leche que nosotros remitimos a Conapro, Leacolata, cualquiera de las empresas justamente porque está tarifado desde hace más de un año. Hubo intentos o hubo propuestas de elevar el precio, pero ahora habrá que esperar hasta marzo de la que viene a ver si el gobierno ajusta o no. Yo creo que como van viendo el escenario de inflación del año que viene y viendo un poco cómo va a ser el precio a los productores y los precios internacionales, quizás el año que viene pueda haber algún ajuste. Y por último, para terminar este espacio, vamos a ver, esto está en plan pregunta, un nuevo acuerdo de precios para las fiestas. Recordemos que en Pensar Economía de la semana pasada hablamos del asado, después de ese programa hablamos justamente de la confirmación de la baja en el precio del asado, primero a través de una planta, luego de varias plantas bajas, algunos decían de entre 10 o 12% de 7 pesos en el asado. Después hubo una caída, una baja en el precio de la media res y se ha debido a varias cosas. Primero, un poco la presión política del gobierno y otro poco que hay más oferta de ganado, ha bajado el precio del ganado y de alguna manera eso ha permitido a los frigoríficos bajar en cierta medida algunos cortes. En el caso de la media res es general, cuando vos bajás la media res fueron 2 pesos nada más, ha sido poco, es general. Ahora, por la información que tengo, los últimos días empezaron acuerdos, o por lo menos empezaron conversaciones, se empezó a explorar. Entre representantes del gobierno y de la industria frigorífica la posibilidad de algún acuerdo de precios, algún set, no sé si de productos o algún tipo de acuerdos para las fiestas de Navidad, recordemos que en las fiestas el cordero va a estar... Por las nubes. Por las nubes. Por más que ha bajado un poquitito el precio, va a estar carísimo. Y recordemos que la disponibilidad de ganado todavía no va a ser tan abundante como en otros años. O sea que podemos tener noticias en las próximas semanas respecto a un acuerdo para las fiestas, o sea pasar las fiestas 2010 con algo relativamente accesible. Parecido a la carne arriba de la mesa. Parecido a la carne arriba de la mesa. Gracias Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Pensar Economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!